Inicia de la audiencia. Ya está grabando. Buenas tardes a todos. Bueno, me voy a presentar en primer lugar. Soy David García Hernán, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Carlos III de Madrid y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Soy también en estos momentos el presidente de la Asociación Española de Historia Militar y he publicado distintas obras relativas a la Edad Moderna, obviamente, a la nobleza, especialmente, mi tesis doctoral fue sobre la nobleza, y también a la guerra, a la guerra en lo que se refiere a la organización de los ejércitos y también a la dualidad entre guerra y paz, concepto de guerra, el concepto de guerra justa, etc., a lo largo de la Edad Moderna y también de la Edad Contemporánea. Bueno, como es natural, pues, bueno, soy catedrático y he dado muchas clases desde hace ya muchos años y he sido director del Departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid. Y, bueno, es un placer estar aquí con todos ustedes para hablar de un tema de mi especialidad, que es, bueno, el título es La historia más grande jamás contada, Colón y la hora de España. Hay un pequeño error en el título, que es, porque en la última, como esto se interrumpió por el tema de la pandemia, pues ha habido un pequeño lapsus y creo que en el anuncio, en el cartel, ponía La historia jamás contada, en vez de más grande, ¿no? Pero, bueno, intentaré ajustarme al título en el sentido de que voy a decir cosas jamás contadas, o sea, que no se han dicho, por lo menos es una visión de esta aventura, ¿no?, del viaje de Colón, una visión con algunos ingredientes nuevos, ¿no?, que yo no los he visto publicados. ¿No oís? Eso es lo que iba a hacer justamente yo ahora. ¿Me oís bien? ¿Se oye? Sí, que sí se oye. Vale. Hay uno que es Mariano. Mariano, tiene desactivado el micrófono, el altavoz, ¿eh? Aquí lo veo yo, en la aplicación. Pero ese es un micrófono, yo creo. No, 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 es un altavoz. El micrófono es este, en rojo. Tiene desactivado el altavoz, tal Mariano. Porque tú, Luis, lo oyes perfectamente, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí, es que tienes desactivado el altavoz, yo lo estoy viendo ahí. Mariano. Entonces, Mariano, tienes un problema en… Yo creo que tienes silenciado el altavoz de tu ordenador. No te escuchas, no te escuchas. Te escucha, no te escuchas. Te escucha, no hay lenguaje. Claro, mándale un mensaje. Mándale. Yo oigo perfectamente, ¿eh? Ahora ya. Sí, sí. Mariano, no, Mariano sigue. Tiene el altavoz cancelado. No está conectado al audio, míralo. Dice aquí, no está conectado al audio, Mariano. Mándalo. Bueno, le está mandando un WhatsApp. Vale, perfecto. Bueno, pues si quieres seguimos y ya está. Muy bien, bueno, pues intentaré ajustarme al título, ¿no? De la historia jamás contada. Hombre, la inmensa mayoría de las cosas que yo voy a decir ya se han contado, ¿no? Como es natural, ¿no? Pero, bueno, hay algunas cosas que normalmente no aparecen en los libros y creo que son interesantes, ¿no? Bueno, ¿por qué este título, no? Porque puede parecer muy ambicioso, ¿no? Bueno, y lo es, ¿no? Hombre, porque la verdad es que es un acontecimiento, el del viaje de Colón, que se puede considerar el más trascendental de la historia de la humanidad. O uno, por lo menos uno de los dos, tres más importantes de la historia de la humanidad. Y no estoy exagerando, ¿no? Hace unos años me entrevistaron con ocasión, Antena 3, con ocasión de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Que se cumplían los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y me preguntaron si, que cuál era el acontecimiento más impresionante de los dos, ¿no? Sin lugar a dudas, el más impresionante es el de la llegada del hombre a la luna. Porque es algo increíble, ¿no? Que se pueda llegar a otro astro, ¿no? A un satélite, al satélite de la Tierra, ¿no? Pero en lo que se refiere a la trascendencia que tuvo el acontecimiento, no hay ni punto de comparación. 50 años después del descubrimiento de América, el mundo, nuestro mundo, era muy diferente, gracias precisamente a este hecho, ¿no? Mientras que la llegada del hombre a la luna, pues apenas ha tenido trascendencia para nuestro mundo. Otras cosas han cambiado, ¿no? Pero no precisamente por esto, ¿no? Por la llegada del hombre a la luna, ¿no? Entonces estamos ante un acontecimiento clave y por eso de ahí ese título, ¿no? Y además es una historia que realmente... Falta una buena película sobre esto. Falta una buena película porque recoja bien los planteamientos historiográficos, ¿no? Es decir, ¿qué han hecho realmente los historiadores sobre este tema tan fundamental, ¿no? Porque es una aventura realmente impresionante que yo espero poder transmitírsela, ¿no? Con un cierto... Con un cierto... No, con rigor histórico, ¿no? Pero al mismo tiempo que sea lo más amena posible, ¿no? Bueno, vamos a empezar con... De esta historia... De esta historia vamos a empezar con los planteamientos generales, porque todos los grandes acontecimientos en la historia, cuando son grandes, cuando son importantes, es porque hay diversas causas que son bastante complejas para que se den, ¿no? Normalmente no responden a una sola, ¿no? Sino que responden a un contexto, un determinado contexto. Hombre, el azar puede jugar importancia, ¿no? Puede tener importancia, ¿no? De hecho, incluso en el viaje de Colón tuvo importancia el azar, ¿no? Porque los tiempos que marcó Colón en su primer viaje fueron unos tiempos que tardaron muchísimo tiempo en volver a registrarse, ¿no? En cuanto a la duración del viaje, ¿no? Y todos sabemos que estuvo a punto de abortarse la expedición porque ya no había provisiones para el tornaviaje, ¿no? Para volver y cuando ya no hay provisiones para volver y no se ha avistado tierra, pues evidentemente se estuvo a punto, ¿no? De una rebelión, ¿no? Cuando se vio tierra en ese preciso momento. Es decir, si no se hubiera tenido suerte, ¿no? Si los vientos alisios que cogió Colón no hubieran sido extremadamente favorables, pues seguramente no se hubiera dado tal como se dio. Evidentemente lo hubiera descubierto otro más tarde, ¿no? Pero tal como se dio esta historia, ¿no? Entonces, como decía, hay una serie de condicionantes generales que no está mal en estos tiempos que corren, particularmente de falta de sentido de Estado en muchos aspectos de la sociedad española, hacer una mirada a nuestra historia y ver cómo hubo un tiempo en que sí había un sentido de Estado y un sentido, una visión de futuro que hizo prosperar a nuestro país de una manera realmente extraordinaria, ¿no? Y no está mal acercarse a estos planteamientos, insisto, en unos momentos en los que vemos, en los que ya tenemos cierta edad, hemos conocido tiempos mejores en lo que se refiere a estas cuestiones, ¿no? De hacer las cosas con un sentido colectivo, con un sentido del bien público, del bien general, ¿no? Y no con intereses partidistas, ¿no? Que es algo que hoy, desgraciadamente, domina excesivamente en el panorama actual de las sociedades españolas, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué digo esto, no? Porque estamos en una España de 1492, como pueden ver ahí en el mapa, que es distinta a la actual y que es una España que sale de la baja edad media con un planteamiento político muy diferente de la actual, por supuesto, ¿no? Un planteamiento económico y social muy diferente de la actual, un planteamiento institucional también muy diferente, pero con unas ganas de emprender, unas ganas, una energía, ¿no? De lo que yo les estaba comentando hasta hace un momento, ¿no? De hacer cosas positivas para todos, no es un empeño común, es un proyecto común realmente extraordinario, ¿no? Aquí tienen la península ibérica, como ven, dividida, es decir, el concepto de España no es un concepto político hasta bien entrado el siglo XVIII. Por eso, sí es cierto que existe el concepto cultural, los demás países nos conocían como los españoles, pero no existía la España que conocemos hoy, ¿no? Existían una serie de reinos, ¿no? Como la corona de Castilla, que tiene distintos reinos, ¿no? Como el reino de Toledo, reino de Jaén, reino de Sevilla, etcétera, pero que tienen una unidad, ¿no? De hecho, las cortes son las cortes de toda Castilla, ¿no? Y luego tienen la corona de Aragón, que ahí sí, este mapa me gusta precisamente por eso, porque hace una distinción en los distintos reinos, ¿no? Tienen el principado de Cataluña, por un lado, tienen el reino de Aragón, no hay que confundir la corona de Aragón con el reino de Aragón, o sea, está dentro de la corona de Aragón, el reino de Valencia y el reino de... Bueno, ahí esto es una... En el mapa, hombre, algún falde tenía que tener. Es un anacronismo, no existía el concepto de Baleares en aquella época, sino el concepto de Mallorca y se hablaba de Mallorca refiriéndose a todo el archipiélago, de la misma manera que se llamaba vizcaínos a los vascos, independientemente si eran de Vizcaya o eran de Guipúzcoa o eran de Ávila, ¿no? Entonces, tienen estas dos grandes unidades, ¿no? Luego tienen la unidad de Portugal, que ha hecho su propia reconquista y ha hecho su trayectoria histórica independiente. Hubo un momento en el reino de Juan II que los portugueses, perdón, de Juan I, los portugueses están a punto de ser sometidos por la hegemonía castellana, pero los castellanos son derrotados en el siglo XIV en Aljubarrota y a partir de entonces los portugueses siguen su propia trayectoria. Pero en el caso de los demás reinos de la península, pues tenemos una unión personal entre el monarca de Aragón, que es Fernando, y la reina de Castilla, que es Isabel, los reyes católicos, como saben ustedes, ¿no? Y hay otras piezas, ¿no?, que son el reino de Navarra, que se va a anexionar más tarde a la unidad peninsular, en la regencia de Castilla de Fernando, una vez muerta Isabel, y Fernando como rey de Aragón, con sus derechos, como rey de Aragón al trono de Navarra, y luego, como ven ustedes, la conquista del último reducto musulmán de la península, que es la conquista del reino nazarí de Granada, que no es la Granada actual, es decir, es una parte, como ven ustedes, de Cádiz, una parte de Almería, una parte también, por supuesto, de Granada y de Málaga, ¿no? Y era un reino floreciente, un reino muy importante, pero con una decadencia política ya importante, de hecho, eran tributos, servían tributos, pagaban tributos a los reyes de Castilla, ¿no? Bien, entonces, no era una España como en la actual, ¿no? Luego tienen, para completar el mapa, las Islas Canarias, que se anexionan a la corona de Castilla, por eso están en color, del mismo color de la corona de Castilla, más adelante, ¿no? En 1496, que es cuando se produce la última de la conquista, ¿no? Que es la conquista de Tenerife, ¿no? Por parte de los reyes católicos, ¿no? Y entonces se produce una unión personal, es decir, las distintas coronas conservan sus propios reinos, perdón, sus propios fueros, sus propias leyes, su propia moneda, incluso su propia lengua, ¿no? Existió en el aragón, existió en el catalán, ¿no? Si no varía en Castilla había mayor unidad, ¿no? Como les he dicho, solo había unas cortes para toda Castilla, sin embargo, en la corona de Aragón había unas cortes generales de toda la corona de Aragón y luego había cortes de los distintos reinos, ¿no? El propio reino de Aragón, cortes de Cataluña, cortes de Valencia y siempre estos territorios muy celosos de sus fueros, de sus privilegios, del respeto de sus tradiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues se produce esta unión personal, lo que tenían en común estas dos grandes unidades, Castilla y Aragón, era que los monarcas, a ver cómo paso yo esto, cómo paso yo, aquí, aquí, ya está, ya está, lo que tenían en común estos dos reinos, los monarcas eran los mismos, aquí tienen reinado los retratos, parece ser los más pero símiles, los más fidedignos de la realidad, el rey de Aragón, Fernando y la reina de Castilla, Isabel, con ese lema, tanto monta, que no es lo que dicen los niños pequeños, ¿no? Que esto es un error, lo de tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando, esto es una tontería, o sea, el lema tanto monta viene de Alejandro Magno, del mundo clásico, estamos, hay que olvidar que estamos en el Renacimiento, con esa admiración del mundo clásico y tanto monta, es el lema de los reyes católicos, porque viene del episodio del nudo de Gordión de Alejandro, cuando en Asia Menor había una leyenda que decía que aquel que pudiera deshacer el nudo que había en un carro en la ciudad de Gordión, a la puerta de Asia, sería capaz de dominar Asia entera, ¿no? Y entonces Alejandro dijo, tanto monta y con un tajo muy certero y brusco, cortó ese nudo con la espalda, con la es lo mismo, para conseguir el final que quiero, que es deshacer el nudo, me da lo mismo deshacerlo con las manos que me da lo mismo deshacerlo con la espalda. ¿Por qué les traigo esto aquí de tanto monta? Pues para insistir en esta idea del objetivo de los reyes católicos de crear un Estado frente a muchos poderes, ¿no? Frente a muchos obstáculos, de crear un Estado con un objetivo, es decir, nosotros queremos crear un Estado con un cierto sentido de colectividad, en el que hay un cierto sentido de justicia. Esto está muy bien visto, por ejemplo, en la serie Isabel, ¿no? De televisión española, el sentido de reyes justicieros, ¿no? Entonces, tengo ese objetivo, ¿no? Tanto monta y me da lo mismo, ¿cómo lo consigo? Pero yo tengo un objetivo claro, ¿no? Que es crear un Estado, ¿no? Claro, que para crear un Estado como el que tenemos actualmente todavía faltará mucho, ¿no? Pero esto no cabe duda que son los inicios, porque se tuvieron que enfrentar a muchos obstáculos, como digo, por ejemplo, la fragmentación feudal, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hubiera grandes señores que tenían sus propios territorios y que habían luchado contra la propia monarquía, contra Juan II, contra el río IV de Castilla, el propio Juan II de Aragón también tuvo que luchar contra señores levantiscos catalanes y, sin embargo, los reyes católicos quisieron poner orden en todas estas, toda esta fragmentación política para crear un Estado, ¿no? Es decir, un momento en el que, a pesar de las circunstancias adversas de la Edad Media, tenemos un reinado con unos monarcas que tienen esa visión de futuro y que empiezan a organizar su Estado de una manera institucional muy importante, creando determinados consejos, por ejemplo, fortaleciendo el Consejo Real, que ya había creado Pedro I, el cruel, pero dándole muchísima importancia, que es el Consejo de Castilla, ¿no? Creando otros consejos, el Consejo de la Inquisición, que es algo muy importante para la época para apoyarse la autoridad real en este tribunal, independientemente de sus connotaciones raciales y religiosas, crear un sistema de la administración municipal muy importante con la presencia de la autoridad real en los llamados corregidores, que son algo así como los alcaldes actuales, ¿no? La palabra alcalde en esta época hace referencia a un juez, no precisamente como es un alcalde hoy en día, que tiene funciones, como todos ustedes saben, políticas, ¿no? Alcalde se refería a un juez y corregidor eran los representantes del rey en el municipio. Es decir, extender la autoridad del Estado más allá de esas divisiones, ¿no? Es decir, un reino que ha salido ya de una crisis terrible como toda Europa, que es la crisis del siglo XIV, una crisis en que a mediados del siglo XIV, fíjense ustedes, es que ciudades como Londres vieron reducida su potencial demográfico a un 10%. No es que se redujera un 10% la población, no. Es que la población quedó reducida a un 10% por efecto de la peste negra, ¿no? En 1348, ¿no? Estas son pandemias y no las de ahora. Imagínense que la ciudad de Madrid quede a un 10%, ¿no? De los 6 millones con las ciudades satélites que tiene hoy en día. Imagínense que de 6 millones se queda en 600.000 habitantes. Esto es terrible, ¿no? Bueno, pues ante estos problemas demográficos estamos en una época en el siglo XV de recuperación demográfica. Estamos en una época de expansión económica frente a la crisis también económica del siglo XIV. Hay grandes familias que están empezando a hacer grandes fortunas y esto va a ser muy importante. Es decir, familias como en Europa, como los Delser, como los Führer. Por ejemplo, en España los Ruiz, ¿no? De los distintas... O por ejemplo, los genoveses, los centuriones, ¿no? Son familias que empiezan a ser muy ricas. Ahí tienen, por ejemplo, si habrán visto ustedes en Italia, por ejemplo, en Florencia, el Palacio Urchelai, el Palacio Medici Riccardi, ¿no? El Palacio Strozzi en Milán, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en España distintos palacios. Aquí tenemos el Palacio de Guadalajara, el Palacio del Infantado, ¿no? Que es una joya del Renacimiento, ¿no? O también, por ejemplo, el Duque de Meynacel, Incogoyudo. Luego hablaré de este palacio. Es decir, es una época de expansión económica y que se quieren hacer grandes cosas, ¿no? La lana de Castilla empieza a dar mucho dinero. Empieza a dar mucho dinero a los particulares. Empieza a dar mucho dinero a la monarquía, ¿no? La lana que se vende en Inglaterra, que se vende en los Países Bajos, etcétera, ¿no? A través del consulado de Burgos y de Bilbao, etcétera, ¿no? Entonces, una época de recuperación demográfica, de auge económico. Un auge económico en el que la burguesía empieza a tener un papel que no había tenido anteriormente. Sobre todo a través del comercio y, particularmente, el comercio al por mayor de grandes distancias, ¿no? De largas distancias y con, por ejemplo, de grandes fletes, ¿no? En el mar, ¿no? Hay que tener en cuenta que las comunicaciones en mar en esa época eran mucho más seguras y mucho más rápidas, aunque parezca hoy lo contrario que las comunicaciones por tierra, ¿no? Y esto, pues, hizo que los distintos países de Europa, ¿no? Pues, se apoyaran, ¿no? En esta riqueza, ¿no? Tudor en Inglaterra, los Balois en Francia, los Abis en Portugal, para ir creando sus diferentes estados y los Reyes Católicos, ni muchísimo menos, fueron menos en este aspecto, ¿no? Entonces, un país que está empezando a ser fuerte y que se sabe fuerte, ¿no? Se sabe fuerte porque, además, bueno, pues, tenemos una oportunidad única después de ocho siglos, una monarquía fuerte que es capaz de dominar a los señores feudales y que es capaz de implantar la justicia, por ejemplo, en la chancillería de Granada, en la chancillería de Valladolid, es decir, de estar presente, en la medida en que en aquella época se podía estar presente, la idea de Estado, pues, un país con energía, ¿no? Con... que mira hacia el futuro, ¿no? Y el futuro más inmediato, una vez que se gana la guerra de sucesión, ya saben ustedes, en 1474 accede al trono de Castilla, sucediendo a su hermano Enrique, Isabel, pero es contestada esa posición que tiene Isabel, porque la hija, presumible hija, nunca sabremos si realmente era hija auténtica de Enrique VIII, Juana, perdón, de Enrique IV, el impotente, Juana, Juana disputa, apoyada por Alfonso V de Portugal, disputa el trono alejando a Isabel y hay una guerra, la guerra de... Cuando, en 1460, el tratado de Alcazobas Toledo, a partir de ahí ya queda fijada, ¿no? La monarquía, entonces ya el objetivo próximo, una vez que está estabilizado el reino, el objetivo próximo es culminar ocho siglos, ni más ni menos, de expansión de los reinos cristianos, y acabar con último reducto musulmán en España, ¿no? Y todo esto, a todo esto, a esta energía, a esta energía, habría que añadir... Creo cerrado, dice. Sí. ¿Se escucha ahora? Sí. Sí, vale, gracias. ¿Cuánto queréis que hable? ¿Hasta las... lo que me digáis? A las ocho y cuarto. Vale, sí, me digáis. Vale, vale. Bien. Pues, en esta España, con una monarquía renovada, capaz de superar obstáculos y con una idea de futuro, en esta España, con un potencial demográfico que es importante, porque, dénse cuenta que nosotros vamos a hablar, en definitiva, de un viaje que va a propiciar unas migraciones, y para que se produzca esto debe haber un excedente demográfico, porque si no hay... si hay problemas demográficos, realmente no hay... no existe la dinámica de querer ir más allá, ¿no? de donde uno está o donde está la familia, ¿no? Y en esta España, cada vez más próspera desde el punto de vista económico, hay también un elemento cultural muy importante, que es el elemento cultural de la cultura renacentista, del humanismo, de la gloria del individualismo, de la gloria del héroe, es decir, de reconocer los méritos de la persona, es decir, frente al corporativismo medieval, en el que el individuo realmente no se le consideraba tal como individuo, sino en la medida en que formaba parte de una corporación, es decir, por ejemplo, de un gremio, de una hermandad, de una asociación de Hidalgo, es decir, formaba parte de un grupo mayor. Ahora, sin embargo, una de las características más importantes del humanismo es esto, precisamente, la dignificación de la persona humana y la exaltación del individualismo frente al corporativismo medieval. Y esto significa que se van a reconocer los méritos del individuo, lo que Napoleón más adelante diría la gloria del héroe, ¿no? Esto es muy importante porque las cosas que se hagan ahora se van a reconocer a uno mismo y van a tener sus méritos uno mismo. Y en muchos aspectos de esta aventura que va a comenzar con el descubrimiento de América se nota, precisamente, esta gloria del héroe, se nota en Cortés, se nota en el propio López Aguirre, en Francisco Pizarro y en tantos otros prohombres españoles que la historiografía internacional reconoce hoy en día como algo realmente increíble, ¿no? Cualquiera que ha visitado América se da cuenta de que en América todo es diferente, particularmente los espacios son diferentes, ¿no? Y es increíble, ¿no? Que los españoles hayan podido llegar a espacios tan lejanos con circunstancias geográficas tan adversas atravesando desiertos, atravesando cumbres realmente altísimas como la cordillera de los Andes, con climas muy desfavorables, tanto muy calurosos como climas muy fríos, con épocas de lluvias realmente tremendas, es decir, sobreponiéndose a todas estas adversidades, ¿no? Fíjense ustedes que no conocemos prácticamente ningún autor de las grandes catedrales de la Edad Media, pero sin embargo sí conocemos los autores del Renacimiento, ¿no? Leonardo, Miguel Ángel, Donatello, etc. ¿Por qué? Pues que precisamente porque estamos en una época de dignificación de los hechos del individuo, ¿no? Y esto va a ser muy importante también. Bueno, pues en esta España, con estos contextos, ¿no? Pues empieza a haber grandes cambios, ¿no? Empieza a haber grandes cambios porque se quiere ganar más dinero, se quiere ser todavía más rico, se quiere ser todavía más fuerte, todavía más poderoso, ¿no? Claro, la cuestión está en si se puede, ¿no? Es decir, aquí la idea del comercio es fundamental. La idea del comercio es fundamental. Es decir, Europa, con el asalto de Mehmed II a Constantinopla, en 1453, tenía un problema, tenía un problema muy grande, que es que los turcos de religión musulmana se habían asentado justo en la mitad de camino, bueno, la mitad de camino no, justo en el camino hacia algo muy codiciado en Europa, como eran las especias, la seda y el oro, ¿no? Y particularmente las especias, el clavo, por ejemplo, la pimienta, es decir, esto que no existía en Europa y era muy codiciado la cocina, la comida europea, ¿no? Y daba unos beneficios realmente extraordinarios, ¿no? Lo que llamaban la especiería en la época, ¿no? Entonces, un gran negocio era precisamente llegar al extremo oriente y cargar estos cargamentos tan preciosos, ¿no? Y traerlos a Europa y venderlos a cien veces su valor en Europa, ¿no? Y claro, esta era una manera de hacerse rico en este ambiente, ¿no? Tan favorable, ¿no? Una vez que se ha superado la crisis de la Baja Edad Media, ¿no? Pero claro, había un problema y es que los turcos se habían asentado en la península Anatolia y en el Oriente Medio y no iban a permitir acceder por tierra a los cristianos como había hecho Marco Polo siglos atrás, ¿no? El veneciano Marco Polo, ¿no? En el extremo oriente y con la famosa ruta de la seda, etcétera, y había que buscar una ruta para conseguir estos bienes, ¿no? Y para poder dinamizar el comercio de esta manera, ¿no? Porque la opción del norte, Del mar del norte y del glaciar ártico no era viable, ¿no? Porque los puertos estaban helados, ¿no? Es decir, los puertos no son navegables a partir de determinada época del año, ¿no? Y la opción del sur, el Mediterráneo es un mar cerrado, como sabemos, ¿no? Y la opción del sur es la inmensidad de África que en aquella época se conocía nada más que prácticamente lo que era la tripolitania y lo que era la zona que había sido del imperio romano del norte de África, ¿no? Y que ahora estaba bajo el dominio de los musulmanes, ¿no? Entonces, claro, para llegar a Oriente había que... al extremo oriente, es decir, donde estaban estas especias, donde estaba la seda, era el oro, a Zipango, como se conocía en aquella época Japón, o Katay, ¿no? Como se conocía a China o a la India, había que buscar una alternativa que fuera viable, ¿no? Pero, claro, con los medios de entonces en los que dominaba a esta entonces la llamada de navegación de cabotaje, es decir, la navegación en cuanto a los puntos de referencia para establecer la derrota de una nave se hacía en función de los accidentes geográficos, ¿no? Los golfos de las penínsulas, de los estrechos, etcétera, que se conocían, ¿no? De hecho, en los mapas, realmente lo que se representaba en los mapas, por ejemplo, aquí tienen el famoso portulano de Juan de la Cosa, que es una de las joyas, la joya más importante que tiene el Museo Naval de Madrid, en este portulano confeccionado al poco tiempo en el descubrimiento de América, bueno, no se ve muy bien, pero en las costas, se ve en la costa de África, ¿no? Aquí tienen la península ibérica, el mar Mediterráneo, ¿no? Se ven, pues, si lo pudiéramos aumentar más, se vería que en cada accidente, cada golfo, cada entrada, cada desembocadura de río, etcétera, tiene su nombre, ¿no? Porque servía para el cabotaje, ¿no? La navegación del cabotaje. Pero con la navegación de cabotaje, teniendo en cuenta las distancias que había que salvar y por espacios ignotos, ¿no? Hasta aquel entonces, pues, no era suficiente, no era suficiente porque no había portulanos de la mayor parte de las tierras que se debían, por las que se debía pasar, ¿no? Entonces, había que buscar otro tipo de navegación. Es decir, tener los elementos técnicos suficientes para poder acceder a este gran negocio, ¿no? Que era el negocio de la especiería, ¿no? ¿Y cuál es ese hallazgo, ¿no? Pues ese hallazgo va a ser en la navegación independiente. Es decir, la navegación que no es de cabotaje, la navegación que no necesita estar cerca de la costa para poder navegar, como es, como se necesitaba, evidentemente, para acceder al extremo oriente, ¿no? Y a partir de ahí, a lo largo del siglo XV se van llevando a cabo descubrimientos realmente fabulosos que hoy en día son absolutamente primitivos, pero para que la época eran extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, el astrolabio, aquí tienen la imagen del astrolabio de la época que medía la altura de los astros, ¿no? Y, bueno, pues esto permitía con la aplicación de distintas razones trigonométricas de las que ustedes saben mucho, yo todavía me acuerdo, yo hice el bachillerato por ciencia, sé que conste, y me acuerdo que seno al cuadrado de X más que seno al cuadrado de X es igual a 1, como una de las razones fundamentales de la trigonometría, ¿no? Bueno, cuando se hacía el bachillerato, como he comentado antes, cuando eran enseñanzas medias y no medias, son enseñanzas bueno, pues el caso es que con razones tragónicas se podía determinar se podía determinar la posición del buque dentro de la nave, ¿no? Dentro de la esfera terrestre, ¿no? Y la brújula que, bueno, que era conocida por los chinos, ¿no? Pero que los europeos no utilizaban hasta esta necesidad, saben ustedes que los inventos son tales inventos en la medida en que sirven a una determinada finalidad, ¿no? Y aunque se descubra algo maravilloso si no sirve, pues en esta época ya empezaba a servir la brújula europea, no como la China que marca el submagnético, la brújula europea marcaba el norte magnético, ¿no? y, bueno, el desarrollo de los portulanos y el gran invento va a ser esta nave absolutamente fabulosa que es la carabela redonda. La carabela redonda. Fíjense ustedes, hasta este momento la navegación que, cuyo escenario principal para el comercio, aunque había navegaciones entre el Mar del Norte, el Mar Báltico y el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, pero la navegación fundamental desde la época clásica, desde los atenienses, desde los griegos, desde los romanos, era a partir de las galeras, que son ustedes, me imagino que todos tienen en mente una galera, ¿no? Una galera es una nave que tiene la quilla muy acusada, es decir, que la quilla que es la línea, como saben ustedes, que va de prueba a popa por la línea más baja del barco, que atraviesa el barco de prueba a popa, tiene muy acusada y, pues, tiene forma de V para que vaya más rápido, para que la nave ofrezca poca resistencia al agua y, por lo tanto, poder ir más rápido y, al mismo tiempo, para que los remeros, porque saben ustedes que la galera, el trirreme de la época clásica y la galera, que es de la época ya medieval y moderna, la propulsión es una propulsión rémica, es una propulsión a partir de, aunque tienen algunos velas, pero la propulsión realmente es de remos. Esto tenía ventajas, es decir, porque no necesitabas tener buenos vientos para ir donde querías llegar y, al mismo tiempo, con una boga, esto se me viene en la película de Abenur, que todo el mundo recordará, una determinada boga rápida se podía aumentar la velocidad, cosa que no podías aumentar con el viento como uno quisiera. Tenía esa ventaja, pero tenía enormes inconvenientes, sobre todo, para la empresa que estamos hablando. Porque al tener una quilla muy acusada y tener un espacio muy bajo en el franco bordo, es decir, en lo que va desde la línea de flotación hasta la tapa de la regala, que es la última parte de la borda, de la nave, es un franco bordo muy bajo, el caso de la galera, y esto es un problema en el Atlántico. La mar Océana, como se decía en aquella época, o la mar Procelosa, a mí me gusta mucho utilizar este término porque tiene mucho de tenebroso, como se conocía en la época la mar Océana, el Océano Atlántico, que es muy diferente como saben ustedes del Mediterráneo. Tiene unas corrientes muy fuertes y además tiene un oleaje realmente que es muy diferente al del Mediterráneo. Entonces, una nave con un franco bordo bajo no tiene una capacidad grande para capear los temporales. Entonces, se necesita un franco bordo alto, aquí lo vemos, y además, fíjense ustedes, aquí vemos una canabela, una canabela como debió de ser, porque tengan en cuenta que el conocimiento de la fabricación de estas naves se hacía de padres a hijos normalmente y se hacía de forma verbal, no había libros sobre esto. Tenemos conocimiento de cómo eran estos barcos a partir de las representaciones culturales, de los frescos que se han conservado y de algunas pinturas, etcétera, pero no tenemos planos de galeras, no sabemos cómo era la nao Santa María ni la nao Victoria de Juan Sebastián del Cano. Más o menos lo podemos intuir, habida cuenta también de los conocimientos de la época y de cómo se pudo salvar, cómo se pudieron salvar estos inconvenientes. Bueno, en la fotografía anterior han visto, pero con menos esta idea de redondez que tiene el casco, pero aquí se ve todavía mejor, esta redondez del casco, esto es muy importante, porque evidentemente esta redondez del casco hace que la navegación sea más lenta porque se opone más resistencia al agua, pero cuando tienes una propulsión que no es rémica sino bélica como estamos viendo, en la canabela no hay remos, hay velas, entonces la energía humana no es tan importante y al mismo tiempo el hecho de que la borda sea alta como estamos viendo y al mismo tiempo de que sea redondeada no solo permite el capear mejor en los temporales y las corrientes y el oleaje, sino que además da mucho mayor espacio para acumulación de víveres, para acumulación de provisiones. Y claro, si juntamos los dos elementos que no tiene remos y por lo tanto la tripulación se necesita quizá menos de un tercio de la que se necesita para una galera y al mismo tiempo tenemos mucho más espacio para provisiones pues nos da una combinación perfecta para lo que se pretendía que era la navegación independiente, es decir, con muchos menos hombres se puede llegar mucho más lejos sin tener que ir a la costa porque además con estos adelantos del astrolabio y de la brújula ya podemos alejarnos de las costas. Entonces, claro, esto es una ventaja realmente extraordinaria por mucho que nos aparezca una nave muy primitiva para nuestro tiempo. Bueno, pues aquí tienen una representación de lo que pudo ser la Nau Santa María que es, como saben ustedes, la carabela más importante. Realmente no era una carabela, era una Nau, es decir, tenía castillo de popa como se puede ver en la imagen y castillo de proa y bueno, más o menos podía ser así. Bueno, esto es algo de los Reyes Católicos, ¿qué tienen que ver eso con el Reyes Católicos? Bueno, relativamente poco porque realmente los verdaderos impulsores de todas estas medidas técnicas para hacer todos estos negocios eran, pues, el Reino peninsular, perdón, europeo más volcado hacia el Atlántico y con también un reino que tenía una época de esplendor económico, demográfico, cultural, como el Reino de Portugal en el que gobernaba la Casa de los Abís y que, bueno, va a tener una vocación extraordinaria, los descubrimientos portugueses son las grandes hazañas de la historia de la humanidad por conseguir esto, por llegar al extremo oriente para hacer grandes negocios, ¿no? Aquí tienen una figura importantísima propulsora de estos descubrimientos que es el infante Enrique el Navegante, ¿no? Que era un personaje real, ¿no? Que va a en el Algarve, en Sintra, perdón, en Sintra, perdón, en Sagres, particularmente, crea una escuela de navegación, la escuela de Sagres, hoy en día es una cerveza portuguesa que está bastante buena, por cierto, sin para quien no la conozca, bueno, pues Sagres es una ciudad de la Algarve que es famosa en la historia de Europa porque allí se juntaron los mejores pilotes, los mejores cosmógrafos, era el establecimiento de navegación, de enseñanza náutica más importante de Europa, ¿no? Aquí tienen Enrique el Navegante, sus capitanes buscaban oro y encontraron esclavos, ¿no? Este es un retrato alrededor de 1440. Bueno, aquí lo tienen, muchos de ustedes conocerán este monumento, que es el monumento a los descubrimientos que está en Lisboa, que está en el Mar de la Paja, que está en el Estuario del Tajo, muy cerca de la Torre de Belén, detrás a la izquierda, ¿no? El monumento está, según estamos viendo el monumento, a la izquierda están los ferónimos, esa joya de la arquitectura manuelina, y al fondo ven ustedes el ponte 25 de Abril, que es el ponte que viniendo desde Madrid hizo Lisboa el que da acceso al centro de Lisboa, ¿no? Como reconocerán ustedes. Bueno, y les llamo la atención sobre, bueno, pues estos protagonistas portugueses los descubrimientos, ¿no? Que eran campesinos, pero también eran soldados, también eran frailes, etcétera, y el que está en la prueba de ese pretendido barco, De este movimiento es precisamente Enrique, Enrique el Navegante, que tiene en sus brazos, como ven ustedes, el gran protagonista de esta aventura portuguesa que es la carabela. Tiene una carabela redonda en sus manos significando, ¿no? La importancia que tiene este barco, ¿no? A partir de aquí, pues los portugueses van a hacer un despliegue realmente espectacular. Van a ir en distintos viajes, ¿no? Pues buscando la ruta lógica, ¿no? Es decir, si ante la la ignorancia de este mar y del océano Atlántico, no se sabía, había multitud de leyendas, ¿no? Sobre grandes monstruos que se comían los barcos, etcétera, en el océano Atlántico, no se conocía más allá de la de la isla más occidental del archipiélago canario, que es la isla del hierro, y no se conocía más allá de la isla del hierro, era el finisterre en aquella época, y entonces, a partir de ahí, pues después, desde la conquista de Ceuta, en 1415, los portugueses van a ir en sus distintos viajes, distintas expediciones, cada vez más al sur, intentando encontrar una ruta que les lleve hacia el Levante, hacia el este, para llegar al extremo oriente, y hicieron las cosas muy bien, las costas de primero Marruecos, luego de Senegal, Mauritania, luego llegan al cabo de Guinea, perdón, al Golfo de Guinea, como ustedes, aquí hay una especie como de de espejismo, porque parece que en el Golfo de Guinea ya por fin se puede navegar en dirección hacia Levante, hacia el extremo oriente, pero no, el continente americano, perdón, el continente africano sigue, pues, teniendo la extensión que tiene, que realmente es descomunal, sobre todo, pensando en las distancias europeas, y bueno, pues distintas expediciones, desde, bueno, Diego Tristado, Diego de Asintra, es decir, Gonzalo Nuño, vamos a decir, muchos grandes descubridores portugueses, lo intentan, van cada vez avanzando más, hasta que llega un momento, esto es muy importante, que ven ustedes aquí en este mapa que está en inglés, Cape of Good Hope, 1488, es decir, el cabo de Buena Esperanza, este va a ser un momento clave, 1488, reparen la fecha, Bartolomeu Díaz, Bartolomeu Díaz, es capaz de doblar el cabo de Buena Esperanza, y encontrar ya el camino directo, descubre para los europeos el océano Índico, y a partir de aquí descubre una ruta directa hacia la India, no va a poder, las provisiones no le daban, no conseguía saber cuál era la mejor ruta para el tornaviaje, que esto es muy importante, porque los vientos te tienen que ser favorables, y entonces jugaban con los vientos generales de la circulación general atmosférica, salís y los vientos del norte, etcétera, y no tenía la seguridad de poder alcanzar, además no sabía a qué distancia podía estar la India, y volvió, y ya los portugueses se estaban preparando para una nueva expedición, una vez que habían descubierto esto. Pero en esta tesitura aparece algo absolutamente inesperado, que es una visión de esta empresa, es decir, de llegar al extremo oriente totalmente diferente. Aquí tienen una imagen de una iglesia en Goa que nos hace referencia a la presencia de los portugueses en la India, en la fachada occidental, de la península del Decán, durante mucho tiempo estuvieron los portugueses y hoy en día todavía hay presencia portuguesa allí. Bueno, pues en esta tesitura aparece algo realmente va a, digamos, a dinamitar todo este proyecto. ¿Por qué? La idea de base era la misma. La idea de base es llegar al extremo oriente y crear una nueva ruta, una ruta que pudiera dar pingües beneficios de ese comercio tan lucrativo. Pero con un plan diferente. El plan de Cristóbal Colón, como ustedes saben, no era el plan lógico de si quiero ir a Levante voy a seguir la ruta de Levante, sino aprovechándose de la esfericidad de la Tierra ir a Levante por Poniente, es decir, la ruta occidental. Claro, y eran ustedes, pero bueno, y todo el mundo conocía de la esfericidad de la Tierra. Bueno, más o menos la gente versada que había leído sobre esto, sí. Los pueblos, es decir, la gente analfabeta, pues no, pensaba que el mundo era plano y había todo tipo de leyendas, pero la gente que ya tenía una cierta cultura humanista, olvidemos que, por ejemplo, Ptolomeo de Alejandría en la época del helenismo ya hablaba de la esfericidad de la Tierra y otros muchos sabios de la antigüedad y luego también el propio Renacimiento y en la Baja Edad Media sabios como Toscanelli, por ejemplo, hablaban de la esfericidad de la Tierra y Colón estaba absolutamente convencido de ello. Lo único que, por mucho que se estuviera convencido teóricamente de la esfericidad de la Tierra, una cosa era el conocimiento teórico y otra cosa el conocimiento, como saben ustedes muy bien, el conocimiento empírico. Nadie lo había conseguido demostrar empíricamente. Entonces, esto daba mucho respeto. Una cosa es que, bueno, que se intuía que la Tierra podía ser redonda pero nadie lo había demostrado. Esto se demostrará mucho más tarde del viaje de Colón. Se demostrará empíricamente precisamente con lo que estamos celebrando estos años desde el año 2019 hasta el año 2022 que es con la primera circunnavegación del globo que, como saben ustedes, se llevó a cabo por parte de la Corona de España con Magallanes y la expedición de Magallanes el Cano. que demostraron que saliendo de un puerto de la península en dirección hacia el occidente consiguiendo la ruta de occidente se llevó o al mismo puerto desde el que se había salido siguiendo la misma ruta de occidente. Lo cual quedaba demostrada la esferida de la Tierra después de muchas, no tenemos tiempo como pueden imaginar de tenerlos en esto, pero bueno, es una historia también realmente impresionante de las cinco naves que salieron que llegó solo una con 18 supervivientes la Nau Victoria a Sevilla y con una aventura realmente extraordinaria. Bien, Colón estaba convencido de esto. Colón era, bueno, casi todos los autores hablan de origen genovés. ¿Por qué no sabemos exactamente el origen de Colón a estas alturas? Porque él intencionadamente para darse más importancia en esta época era muy importante el origen de las personas. Quería evitar a toda costa que se supiera que era de origen bastante humilde. No tenía sangre noble ni muchísimo menos, ni siquiera hidalga y además probablemente hay muchas teorías sobre esto, probablemente también para ocultar un posible origen de su familia judío o converso. Y entonces él intencionadamente destruyó las pruebas que podrían haber llegado tan solos sobre su nacimiento. La versión más extendida hoy en día es la versión de que es genovés porque él aportó en la expedición de primer viaje aportó un dinero importante que él no tenía y se lo prestó un banquero genovés Centurione que es difícil imaginar que si no hubiera tenido una serie de lazos de amigos comunes etcétera este banquero hubiera podido arriesgarse a no prestar el dinero para esta expedición. Bien, Colón ¿cuál era su formación? Bueno, pues él había navegado incluso para los Centurione había navegado por el Océano Atlántico pero evidentemente por la parte conocida del Océano Atlántico de hecho naufragó y fue a parar a las Islas Canarias y de hecho este conocimiento como piloto es decir como técnico de navegación en estos mares pues le servía bastante para poder presentar un plan sumando a ello las lecturas no como un gran erudito pero sí bueno con alguien más o menos versado de Toscaneri y de algunos otros cosmógrafos de la época y entonces a partir de ahí pues ideó ese plan para presentárselo pues a quién había que presentárselo pues aquellos que eran los protagonistas de los descubrimientos sin lugar a dudas que eran los portugueses y se lo presentó a Don João II o Príncipe Perfecto como lo llaman los portugueses la historiografía portuguesa es decir el Príncipe Perfecto y le presentó este plan aquí tiene usted con el escudo de Portugal este Juan II segundo que pues con toda lógica le dijo que no a Colón porque el plan les parecía es decir llegar a las Indias llegar a Catay a Zipango pero por el occidente le parecía absolutamente descabellado sobre todo porque ya tenían su propia su propia vía de expansión los portugueses de la que estaban empezando a tener importantes beneficios no todo lo que hicieran porque no habían llegado al extremo oriente pero al fin y al cabo ya habían tenido notables avances en sus expediciones para qué variar esa ruta que en aquellos momentos pues les estaba siendo favorable a lo que no pensaron es que lo que les iba a plantear Colón era algo absolutamente extraordinario absolutamente fabuloso y bueno pues Juan II rechazó el plan de Colón entonces a partir de ahí pues Colón se sintió libre para ir a otra monarquía que no tenía esa experiencia ni muchísimo menos de navegación lo máximo que habían llegado los castellanos eran a las Islas Canarias en aquellos momentos y no a todas porque como he dicho la isla de Ternice todavía no estaba conquistada pero sí ya se conocía en Europa la monarquía potente de los reyes católicos de Isabel y de Fernando es decir tenían una presencia ya importante en Europa los aragoneses tenían su propia vía de expansión por Europa en Sicilia en Nápoles con Alfonso V el magnánimo es decir que era un monarca aragonés y además bueno la monarquía castellana era una monarquía muy fuerte que hasta ese entonces siempre había sido aliada de Francia lo que ocurre esto es algo que la historiación independentista siempre lo olvida y lo olvida desde el punto de vista intencionadamente es cierto que la corona de Castilla y la corona de Aragón eran coronas diferentes pero tenían en común aparte de esa de que los soberanos eran los mismos tenían en común la política exterior y esto es muy importante muy importante en estos días precisamente con esto de la cumbre de la OTAN nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene la política exterior es más la Unión Europea estoy absolutamente seguro que avanzará todavía más precisamente de los tiempos que estamos viviendo a partir de tener la misma política exterior común y esto era muy importante porque los castellanos renunciaron a su tradicional alianza de siglos con Francia por la alianza con Portugal perdón con Portugal disculpen con Aragón de hecho las tropas de Fernando Isabel castellanas van a luchar con la capitana en la cabeza en Italia precisamente para defender los intereses aragoneses y eran tropas castellanas y de la misma manera Fernando también coopera extraordinariamente con la política de Castilla con esa política común y lo que ocurre también esto es una explicación por si alguien se lo ha preguntado alguna vez por qué los aragoneses no participan en la empresa americana participarán los catalanes principalmente en el siglo XVIII pero eso es mucho más tarde por qué no participan en la empresa americana y por qué se habla castellano y no aragonés ni catalán en Hispanoamérica hoy en día porque de la misma manera que se respetaba que la vía de expansión aragonesa era el Mediterráneo si no ustedes a Nápoles verán que el Castillo del Nuevo el Castillo del Castillo del Nuevo es decir los monumentos importantísimos de Nápoles están vinculados a Aragón miren ustedes el escudo de Aragón por todos los sitios bueno pues también las Islas Canarias se habían incorporado ¿se acuerdan que yo les dije con el mapa de España el color que tenía en ese mapa las Islas Canarias? pues la expansión del Atlántico es una expansión castellana ni muchísimo menos se pensaba que la expansión castellana iba a ocupar un espacio de tierras tan impresionante como con los años se va a saber en aquel momento se pensaba que una expansión castellana y se respetó por parte de los aragoneses entonces bueno está una monarquía fuerte que era conocida en Europa que hablaba alto en las cancillerías europeas en las cancillerías de Francia de Inglaterra que en aquella época era una segunda potencia no era ni muchísimo menos lo que luego iba a ser en Inglaterra en el Sacro Imperio Romano Germánico es decir era una monarquía potente pues Colón se acerca donde ve que hay poder pues se acerca para explicar su plan pero claro llega primero a la Rábida a Huelva saben ustedes un escenario de la Rábida de Fradi y los franciscanos que la acogen en un primer momento y le animan a llevar a cabo esta idea en gran medida porque los franciscanos con Francisco o sea con Juan Pérez y Antonio de Marchena a la cabeza frailes franciscanos del convento de la Rábida y han visto en la diapositiva anterior los frescos de Vázquez Díaz del exterior de la Rábida que hoy ya se puede visitar durante mucho tiempo se puede visitar porque da un infierno de mosquitos pero hoy en día les animo a visitarlo los frescos absolutamente maravillosos que están representados pues quienes van a ser primero valedores pero valedores a un nivel digamos local los franciscanos siempre habían sido admiradores de todo lo que supusiera el descubrimiento de la naturaleza y esto al fin y al cabo era un descubrimiento de espacios que además se podían se podían conquistar para el catolicismo y para el cristianismo y entonces le animaron pero claro tenían unas unas opciones limitadas el que realmente va a ser principal valedor de Colón ante la corte va a ser va a ser Fray Diego Deza que es un gran amigo de Antonio de Marchena y este sí tiene sí tiene grandes contactos en la corte va a ser confesor real va a ser al mismo tiempo predicado real y va a ser también inquisidor es decir algo muy importante en la época y tenía acceso a la persona real bueno al principio Colón lo que hace para exponer su plan al principio es bueno pues lo que todo ciudadano normal hace cuando quiere presentar un proyecto que es utilizar la vía la vía normal es decir le llene aquí el formulario firme y ya le avisaremos pero claro eso eso no ni entonces ni ahora para las grandes cosas funciona tienes que tener a alguien que ya saben este es el refrán el que no tiene padrino no se bautiza y ahí es donde interviene la figura de Fray Llego de poner en contacto directamente a Colón con los reyes bueno los reyes porque titulo la conferencia la hora de España Cristóbal Colón y la hora de España es el momento en que España hombre que siempre ha tenido un papel importante en la historia tense cuenta que la Hispania romana era la segunda provincia más rica del imperio durante tres siglos después de la de la época Julio-Claudia después de Egipto y era muy importante luego la España de los visigodos también fue muy muy importante pero no había tenido una dimensión universal como luego lo va a tener es en este momento en que se presenta un proyecto y claro hay que saber ver la capacidad que puede tener ese proyecto entonces ¿cómo se desarrollan los acontecimientos? en un primer momento en un primer contacto los reyes católicos al contrario que Joao II Juan II no dicen que no a Colón que parece algo raro pero ya el hecho de que Juan II que era un monarca muy importante en la época lo hubiera rechazado ahí les daba un cierto ¿por qué no decirlo? un cierto amor y si este que lo ha rechazado nosotros tenemos éxito no solo tendremos éxito sino que le podemos decir a este que es el hijo de quien se había enfrentado con Isabel Alfonso V le podemos decir que mira lo que has hecho has fracasado pero aún así claro Colón pedía una inversión para poder llevar a cabo su plan y ahora sí los reyes católicos dijeron bueno vamos a ver que dictamine una junta y los mayores expertos sobre el tema de la escuela de Salamanca Fray Diego de Eza tenía muchos contactos también en la universidad de Salamanca que era una de las ciudades de las universidades más importantes de Europa donde los dominicos en la ciudad de Salamanca no solo la universidad tenían una presencia muy fuerte Diego de Eza era dominico y los dominicos siempre habían pensado en la esfericidad de la tierra y les atrajo bastante el plan de Colón bueno y esto se vio en la universidad de Salamanca pero lo rechazaron rechazaron fíjense con qué argumento para que vean que estamos en un mundo muy diferente del actual pues con el argumento de que esto era imposible de hacer porque nadie lo había hecho antes o sea fíjense lo que hoy en día es un activo para cualquier proyecto que es que nadie lo ha hecho antes en aquella época era un pasivo es decir era una limitación muy grande es decir esto no puede ser no puede ser que la humanidad haya sido tan tonta de no darse cuenta de esto y ahora viene este extranjero que no lo conocemos prácticamente de nada y nos va a iluminar la vida lo rechazan pero los reyes católicos no le dicen que no a Colón porque piensan de ahí esa visión de Estado los reyes católicos que de la misma forma que ellos dicen que Colón se está equivocando también se puede estar equivocando esta junta de sabios de Salamanca y entonces le dan largas a Colón dicen bueno ahora no es el momento estamos inmersos son los años finales de los años 80 estamos inmersos en nuestro objetivo principal que es acabar con el último reducto musulmán en España estamos en la guerra de Granada y estamos dedicando todos nuestros esfuerzos precisamente a esto de hecho se considera la guerra de Granada como la primera guerra moderna en Europa porque se utilizó artillería ya moderna en esa época que era algo absolutamente novedoso en aquellos momentos en Europa sino que se lo digan a los murallas de Ávila que la artillería de Ramírez de Madrid la destrozó completamente precisamente por esta guerra moderna lo cual es un síntoma también del vigor de la energía de esta monarquía bien pues no le dicen que no pero tampoco le dicen que sí y entonces le dicen que espere y Colón pues se pone a esperar tiene que mantener a su hijo digo Colón que va con él y tiene una serie de gastos y llega un momento en que ya se impacienda varios años más tarde y dice bueno esto es que voy voy a a ofrecérselo a otra monarquía si esto no se va a decir voy o hago la iniciativa privada de hecho va a intentar que el duque de Medina Sidonia le financie que es el señor más importante de Andalucía por 50.000 más años le financie el viaje pero le dice que no pero el duque de Medina Celi le dice que sí el duque está dispuesto a financiar el viaje pero y de esto se enteran rápidamente los reyes porque Medina Celi en una época en que como les he dicho el poder real ya se ha asentado ya de una forma definitiva sobre el poder inmobiliario no se atreven porque saben que Colón ha estado en la corte no se atreven a llevar a cabo el proyecto y a financiarlo sin antes comunicarse a la monarquía entonces claro la monarquía ya se ve ahí en otra situación complicada es que si no lo financiamos nosotros lo va a financiar la iniciativa privada y la iniciativa privada que supone que se enriquezcan ellos es decir volvamos otra vez a la edad media no un poder feudal que nos tenga absolutamente aprisionados como le pasaba a mi hermano debió pensar la reina católica entonces le dijeron a Colón vamos a analizar el tema no te preocupes claro Colón no era tonto dice vale de acuerdo pero yo ya tengo alguien que me va a financiar entonces por lo tanto a mí me tienen que dar buena seguridad y entonces este fue un gran momento casi desconocido por eso voy a hacer honor al título de la historia jamás contada en la historiografía europea española y sin embargo muy importante de un punto de vista muy importante los reyes católicos empiezan ya a gastar dinero en esta empresa sin tener nada este es el gran paso decisivo sin conocer prácticamente a este hombre teniendo informes contrarios a su proyecto están dispuestos a financiar y que espere entonces le dan una pensión para él y para su hijo para que espere aquí termine que nada ante eso claro Colón dice también sabe reconocer la generosidad de los reyes yo no he conseguido nada y ya me están pagando para que yo me pueda esperar este es el momento decisivo porque si no hubiera sido así Colón hubiera ido con Medina con Medina Celi o hubiera ido a Francia para que le financiaran el viaje a Francia pero el rey católico no no esto lo tenemos que financiar nosotros bien ocurre como saben ustedes la rendición de Granada en 2 de enero de 1492 es un cuadro de Casado de la Lisal del siglo XIX que es muy muy realmente no fue así pero bueno es lo que ha trascendido en la historiografía es el cuadro más conocido y en Santa Fe un pueblo que si no lo conocen ya recomiendo que lo visiten es donde estaba el campamento de los reyes católicos aquí lo estoy indicando con la flecha este es un campamento de los reyes católicos que por cierto tiene mucha importancia porque es la primera vez que se lleva a cabo el ordenamiento de una ciudad que luego se va a trasplantar a América a partir de un campamento romano es decir de la idea mejor dicho de la idea de un campamento romano es decir con las líneas transversales la plaza mayor líneas transversales y este este es el centro de Santa Fe hoy en día todo lo demás es moderno y aquí una muralla hoy en día la pueden ver la muralla entonces el centro de Santa Fe era el campamento en el que estuvieron años los reyes católicos y este es el modelo de urbanismo que luego se va a llevar a América San Cristóbal de la Laguna que ustedes conocerán en Tenerife en la isla de Tenerife es patrimonio de la humanidad precisamente porque se considera que es el primer la primera ciudad que se hace de acuerdo con este planteamiento urbanístico que se lleva a todas las ciudades ya saben ustedes que los latinoamericanos aquí en España no nos preguntan detrás de aquellas casas no, ellos dicen detrás de aquellas cuadras ¿por qué las cuadras? precisamente por este planteamiento urbanístico y a partir de ahí a partir de ahí pues se diseñan toda una serie de ciudades en España en América tanto en América del Sur como en América Central y América del Norte pero no no me quiero desviar del tema ¿por qué les traigo Santa Fe? porque es donde los reyes católicos van a pactar ya con Colón el viaje Colón como es natural va a decir bueno ya está estoy seguro que el día 3 esto no tenemos constancia pero el día 3 ya dijo bueno ya ha conquistado Granada pues venga vamos que hay de lo mío como se dice que hay de lo mío y los reyes católicos bueno pues nada vamos a consultarlo una vez más con una junta de cosmógrafos y de astrónomos y se reúne otra vez una junta de este proceso para analizar otra vez el viaje y lo analizan y otra vez vuelve a salir en contra va vuelve a salir en contra porque Colón los cálculos que había hecho eran que el grado terrestre le otorgaba una longitud de 85 kilómetros cuando en realidad hace es de 111 entonces si se multiplica 85 por los 360 grados que tiene la circunferencia pues se verá que de 85 con referencia en 111 se estaba equivocando ni más o menos que en 10.000 kilómetros Colón claro los que analizaron la cuestión no llegaron a saber que se estaba equivocando en 10.000 kilómetros pero si lo que sí sabían era que no estaba demostrado suficientemente como iba a estarlo era incorrecto no estaba demostrado suficientemente que el grado terrestre tenía esos kilómetros claro con ese cálculo de Colón por supuesto en su mente no existía el continente americano entonces acercaba 10.000 kilómetros China y Zipango que era la parte más oriental del continente asiático los acercaba Europa en 10.000 kilómetros y esa era una distancia que con los modernos sistemas de navegación de la calavera redonda que hemos conocido y del astrolabio eso ya sí se podía hacer en navegación independiente pero el dictamen fue una vez otra vez el verso entre los reyes católicos ahí tenían que decidir y en esa tesitura fue Fernando y no Isabel como marca la leyenda que peñó sus joyas y tal no fue el Fernando el católico el que dijo bueno vamos a ver total hemos estado pagando ya un dinero a este hombre una pensión lo cual si ahora decimos que no es dinero perdido total son tres nos está pidiendo tres barcos de los que él va a dotar una parte que será más o menos el 30% del valor de la expedición nosotros tendremos que pagar dos terceras partes tampoco es tanto vamos a suponer que lo perdemos bueno vale pero lo hemos intentado una vez más aparece la hora de España a la hora de decir de una actitud emprendedora y de empresa como diríamos hoy en día y entonces están dispuestos a sufragarlo entonces pactan unas capitulaciones es decir unas capitulaciones lo que hoy en día es pues vamos a hacer una negociación y a partir de esa negociación vamos a hacer un contrato en estas capitulaciones las llamadas capitulaciones de Santa Fe son importantísimas en esas capitulaciones que hoy se conservan es curiosísimo que Colón no pidiera los cargos de gobernador bueno sí pidió el cargo de almirante algo que sorprendió muchísimo porque almirante los almirantes de Castilla eran los duques de Medina de Río Seco linaje enríquez es decir después del rey y después del arzobispo de Toledo y en todo caso el duque de Medina de Sidonia pues el tercer o cuarto personaje más importante de Castilla y pide el título de almirante ¿por qué? porque el título de almirante lleva aparejado derechos de aduana y derechos de comercio o sea no tanto por la cuestión política sino por la cuestión comercial y se le concede en esas capitulaciones no pide y no quiere ser gobernador ni quiere ser gobernador al final los monarcas le van a nombrar gobernador y primer rey en América pero no quiere eso no quiere cuestiones de manto quiere cuestiones económicas y muy precisas además tremendamente precisas quiere un tercio del almohar y fazgo es decir impuesto de tránsito de mercancías de portazgos y de de los muelles donde las mercancías se instalen pues derecho de anclajes derecho derecho de fondeo de los barcos derechos también de los impuestos que tienen que pasar quienes naveguen a América también la jurisdicción civil y criminal tanto en el viaje como en en los puertos hasta donde alcanzarse la marea es decir ser el juez él de todas las controversias que pudiera haber y ni más ni menos que el 10% el 10% de todas las ganancias que se pudieran que pudieran venir de América estos los historiadores no entienden como primero se podía alguien que no había descubierto nada exponer tan sistemáticamente lo que quería y segundo que los reyes se lo concedieran pero si este es un desconocido que no lo descubra entonces aquí a partir de aquí se da pie a una teoría que muchos historiadores comparten no la mayoría la mayoría es lo que yo les estoy explicando que es la teoría del prenauta o del si quieren del piloto desconocido porque hay demasiados indicios que hacen ver que no está nada claro el asunto de aquí lo de la aventura que no me lo decía en el título porque vamos a ver es que en las capitulaciones de Santa Fe se puede ver hoy en día en el documento original se le nombra almirante y se le nombra primer virrey de las tierras descubiertas por descubrir primera incógnita bueno ya tenemos una primera incógnita que es la cantidad de cargos que pide pero segunda incógnita importante como descubiertas si a la altura de febrero de 1492 de marzo mejor dicho perdón de 1492 que es cuando se firman las capitulaciones y no se haya descubierto nada pero pero porque dice descubiertas nadie es capaz de explicarlo y luego además en el palacio de Medina Feli muy cerquita de aquí mejor dicho el palacio Cogoyudo Guadalajara un palacio fantástico que saben ustedes que se conserva solo la fachada con un almohadillado renacentista espectacular en la crestería del palacio de Guadalajara de Cogoyudo Guadalajara en la crestería que voy a poner la imagen hay elementos que hacen referencia a mazorcas de maíz como estamos viendo aquí el maíz no era conocido en Europa en aquellos momentos en las capitulaciones de Santa Fe perdón en el momento de construcción de la fachada del palacio no era conocido el maíz el maíz como saben ustedes es un producto americano esto es en la posterior a lo mejor no 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 estaba estaba allí entonces nadie porque se han examinado las piedras nadie es capaz de explicar esto y fíjense que dato saben ustedes de quienes eran los propietarios del palacio de Cogoyudo los duques de Medinaceli quienes estaban dispuestos a financiar la empresa de Colón entonces la teoría es que en su lecho de muerte un piloto llegó a confesar a Colón la existencia de tierra en una determinada ruta y Colón para obtener más beneficios lo cayó y cuando no tuvo más remedio que decir solo a los reyes y solo a los reyes y los reyes no quisieron hacerlo público por motivos obvios de la propia competencia con otros países solo él y los reyes lo sabían y eso podría explicar de las tierras descubiertas por descubrir pero ahí falla también una cosa si eso es así y van a ser tontos los reyes con sus escribanos para firmar un documento tan importante de poner descubiertas con ese lapsus si lo que estaban haciendo era ocultar precisamente no ahí también la propia teoría del prenauta o del producto de conocido también tiene 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 carencias no bueno el caso es que los reyes al final bueno pues deciden patrocinar el viaje salen ustedes tres carabelas salen y esto es muy importante el puerto de palos hoy en día si van ustedes a ver el puerto de palos en palos de la frontera verán que está una réplica de las tres carabelas y verán que están en tierra no están en el mar están en el lugar exacto donde salió Colón que en aquella época era la desembocadura conjunta de los ríos Tinto y Odiel y hoy en día desembocan separados y por lo tanto las carabelas están en tierra por eso se llama la atención lo lógico es que están en el lugar justo donde salieron y a partir de aquí bueno pues se produce como saben ustedes el primer viaje se llega a las Islas Canarias conocida primero las palmas luego la agomera las palmas precisamente tiene usted la casa de Colón como uno de los de los edificios más importantes el barrio de Guetta de las palmas y en este primer viaje que lo tiene aquí en negro tienen ustedes que están marcados los días y están marcados los días porque la fuente que tenemos de este primer viaje de esta aventura de Colón la fuente principal es el diario del almirante diario de Colón que iba anotando iba anotando pero claro con una gran subjetividad lo que a él le parecía bueno el caso es que los vientos como he dicho fueron especialmente favorables y llegó a las Bahamas el 12 de octubre como saben ustedes en el 12 de octubre Rodrigo de Triana vio tierra y todo este tipo de cosas había una recompensa para el primero que viera tierra Rodrigo de Triana fue el primero pero Colón dijo que lo había visto él por la noche pero no había visto como luces de fuego pero que no quiso decir nada para no crear expectativas falsas pero que realmente el primero bueno el caso es que él se quedó con la entonces a partir de ahí empieza en este primer viaje una primera exploración con la española que la española es la isla de Haití que va a ser la primera la primera base de las Antillas y luego la isla Juana que es la isla de Cuba y a partir de ahí bueno pues los reyes llegan ya vamos a ver ustedes a Barcelona donde están los reyes primero pasa por Lisboa que es otro otro episodio un poco un poco turbio que no se conoce bien por qué estuvo varios meses en la corte de Juan II en Lisboa antes de ir como lo reclamaban los reyes católicos a la vuelta de su viaje directamente a ver a los reyes católicos a a a a Barcelona ¿no? se sospecha que es porque hubo una negociación es decir a pesar de que Colón debía fidelidad a los reyes Juan II intentó capitalizar digamos como se diría hoy coloquialmente subirse al carro y capitalizar la empresa pero finalmente Colón dijo que no que seguiría siendo legal a los reyes y llegó a a Barcelona y a partir de ahí se financiaron otros cuatro viajes solo el tercero es aquí lo ven en azul es el único que que toca en lo que se llama en la época tierra firme es decir continente americano porque lo demás es en las islas ¿no? en las islas que cierran el mar Caribe y las Antillas y Colón se muere pensando que no que ha conseguido su objetivo es decir que ha llegado al extremo oriente consideraba que ha llegado a la parte más oriental del archipelago de Jacón de Cipango y va a ser Américo Vespucho quien bueno otros antes antes lo dijeron pero el que con mayor presencia y mayor importancia y además dibujándolo lo hizo de una manera más más perfecta fue Américo Vespucho el piloto que estaba al servicio de España y que era piloto de la casa de contratación de Sevilla era de origen italiano pero al servicio de España de a partir de ahí pues el nombre de América bueno y para terminar una cuestión que entra dentro de lo que les he dicho de lo de jamás contada de cosas que normalmente no se cuentan vamos a ver hay mucha y ya termino con esto estoy pasando llego hablando una hora y diez minutos pero bueno da gusto da gusto en todos los sitios a uno le cortan y da gusto aquí a hablar yo no sé si los que están ahí están todavía ahí o están dormidos bueno el caso es que una cuestión importante qué pasa después claro aquí hay una visión casi siempre demasiado presentista de lo que es esta situación de América porque tendemos a pensar que es que bueno pues ahí tiene todo un continente o sea a la altura de los primeros viajes de Colón lo que se sabía era que existían las islas pero no se había descubierto la península de Florida esto será más adelante con Ponce de León ni se había descubierto el mar del sur o el cero pacífico será en 1512 con más convenio de Bálboga y ni muchísimo menos se había descubierto que luego será el imperio de Tahuantinsuyo de los incas y así esto entonces esto no interesaba a nadie ¿por qué? sobre todo porque a partir de que Américo Espucho y otros factores dicen no es que no se ha llegado a este corriente entre otras cosas porque es que no hay especias no hay seda no hay oro no hay porque por mucho que lo quiso disimular Colón en lo que es el diario de la Almeida aquí hay tanta especiería que rebosa tantos aquí hay tantos servidores que son los nativos porque pensaba hacer los esclavos que además que muy torno se prestarían cristianos además hay infinita tablazón para hacer mástiles y naos hay también oro me han dicho que hay mucho oro y tal mentira no había nada de todo eso entonces al principio no interesaba a nadie entonces ¿qué es lo que se hace en la época? bueno pues tenemos un problema porque si los portugueses es una gran potencia en aquella época europea que tienen a cabo llevan a cabo su ámbito de expansión y los españoles mejor dicho los castellanos llevan el otro llegará un momento que van a tener que luchar entre ellos porque va a haber un conflicto de intereses y entonces para evitar esto es algo también modélico en la historia de Europa que se conoce poco porque es español y portugués para evitar la guerra para evitar un conflicto se recuerda a la vía diplomática primero con el árbitro de las relaciones internacionales que era el Papa se consideraba que era el gran príncipe que era príncipe de la iglesia y príncipe el mayor de los príncipes de la época Alejandro VI que era un rey un papa español el Papa Borgia de la familia de los Borja y entonces ahí dictaminó que el Papa que se estableciera esta línea hubo no tengo tiempo de explicarlo aquí pero hubo muchos muchos problemas porque claro los portugués se decían que Colón había ido hacia el sur y les estaba prohibido a los castellanos ir más al sur de las Islas Canarias y Colón decía que no que no del sur de hecho a Colón le hicieron los reyes que hicieron un mapa que es bastante preciso lo que pasa que no dibuja los meridianos y los paralelos no los dibuja exactamente como deben ser es decir no es un cuadrado perfecto porque los paralelos los meridianos pasan todos por el polo los paralelos no los paralelos son círculos círculo máximo que es el ecuador y luego son paralelos entonces no pasan por los polos entonces la figura geométrica que resulta no es un cuadrado perfecto y así lo dibujó el color entonces dijo que no que no habían ido hacia el sur que habían ido hacia el oeste y por lo tanto no había problemas entonces de acuerdo con eso pues el Papa dictaminó esta bula las demás bulas alejandrinas del Papa Alejandro de 1493 en el cual en esta bula la tercera de las bulas la más importante la bula interquétera establecía que a cien leguas de las islas de Cabo Verde aquí están que era lo último que se había conocido de los de juventos portugueses a cien leguas se establecía un meridiano a partir del cual hacia el occidente sería un territorio de Castilla para explorar por Castilla y hacia el oriente sería para Portugal los portugueses no estaban de acuerdo con esto los portugueses dictaminaron que era demasiado poco eso y que esto podía dar lugar entonces digamos que obviaron la bula y negociaron uno de los grandes tratados bilaterales de la historia del mundo que es el tratado de Tordesillas del año siguiente en 1494 en la ciudad castellana se reunieron los potenciarios de Castilla y de Portugal para establecer una línea que les conviniera a ambas potencias porque la línea del papa argumentando que era un papa español y que por lo tanto era juez y parte pues los portugueses al final plantearon que la línea se moviera hacia el occidente hasta conseguir las 370 leguas de Cabo Verde es decir 270 leguas más es una de las grandes incógnitas también de esta historia ¿por qué 270 lenguas? que esto es lo que permite miren ustedes y es que esto es lo que permite que Brasil que Brasil entre en la esfera portuguesa y esto en la historia del mundo es fundamental porque Brasil como saben ustedes al final es colonizado luego Portugal va a extender esto muchísimo porque el tratado de Torresillas es un tratado absolutamente inexacto hoy en día también el otro día le tuve que corregir a un doctorando porque puso una diapositiva en su tesis doctoral diciendo bueno esto esto es como sería hoy las líneas del tratado de Torresillas y lo puso una línea en el mapa error porque ni siquiera hoy se sabe porque el tratado dice a 370 leguas de las islas de Cabo Verde pero de cuál de las islas si esto es un archipelago y de qué parte de la isla de la parte más occidental del centro de dónde no se puede saber de hecho es una de las cosas que esgrimieron los ingleses corriendo el tiempo en la guerra de las Malvinas porque los argentinos acudieron al tratado de al tratado de Torresillas para reclamar su soberanía sobre las islas Malvinas bueno total que la historiación portuguesa siempre ha dicho que esto fue porque los portugueses fueron mucho más listos que los castellanos y llevaron a cabo lo que los portugueses llaman la diplomacia del sigilo que sabían de la existencia antes de 1500 de la existencia de Brasil pero se callaron para conseguir esa ventaja en el tratado pero esto es difícil esto es muy difícil de que esto realmente fuera así porque existían lo conocían muchas personas y esto hubiera llegado a oídos de los castellanos aparte que es difícil que se conociera Brasil en ese momento porque no era una zona de navegación propia de hecho Brasil se descubre en 1500 por una tormenta de Álvarez de Cabral que siguiendo la ruta portuguesa pues llega hasta el extremo oriental de Brasil el caso es que como ven ustedes portugueses y castellanos se reparten el mundo y claro la pregunta es ¿y qué decían los ingleses los franceses los holandeses de toro sencillamente no les importaba un pimiento porque esto en esos momentos era una posibilidad remota de que fuera un gran negocio de hecho tuvieron que pasar varios decenios para que la empresa americana fuera una empresa que conviniera a la monarquía y que conviniera a los propios coloros que iban a América porque era al principio fue un auténtico fiasco el viaje era muy caro y allí el colon dice bueno pues pues venga vamos a hacer a los indios esclavos pero es que la reina católica en el primer momento dijo que eran subidos a la monarquía como los de Guadalajara y no se podían esclavizar bueno pues venga los que vienen conmigo vamos a hacer que trabajen la tierra y vamos a hacer plantaciones ya que aquí hay todo tipo de productos y claro los que van a colon dicen yo me voy de Castilla para buscarme un futuro mejor y no cultivar la tierra voy aquí a cultivar la tierra y voy a hacer un asalariado no puede ser entonces solo cuando se llega al continente y se descubre el imperio azteca ahí es cuando se descubren las minas es cuando realmente empieza a tener viabilidad de empresa americana de todas formas esto habría que completarlo y ya terminamos con esto y que demuestra también demuestra también como la hora de España y en este caso de Portugal también era el estar muy por delante de los otros países a la hora de dividirse sus esferas de influencia en el mundo porque lógicamente si Tordesillas que es la línea verde decía que en la dirección hacia occidente las zonas de descubrimiento eran españolas y a oriente eran portuguesas claro faltaba algo que era cerrar el círculo y hasta dónde era bueno pues con una inexactitud tremenda se llega a un documento falso que es el tratado de Zaragoza de 1529 que se supone que el meridiano de 180 grados es decir lo opuesto del antimeridiano 180 grados para cerrar el círculo me siguen como son de ciencias me siguen perfectamente pues son justo el antimeridiano de 180 grados y por lo tanto ahí se cerraba el círculo y a partir de ahí pues por ejemplo aquí no podían pasar los castellanos desde el océano pacífico no podían pasar al océano índico porque eso era terreno portugués a partir de esta línea que caía en las molucas y como era de una forma inexacta insisto es decir se hizo una ficción para decir bueno cae por aquí bueno pues para llegar a un acuerdo pero nadie fue a medirlo mucho menos y entonces para que no hubiera conflictos una de más dan una muestra de inteligencia en los dos países y se vende por parte de Carlos V en 1529 las molucas a la corona portuguesa por 350.000 ducados que era una barbaridad de dinero 350.000 ducados porque porque era una barbaridad fíjense esto no lo hubieran dado por la isla de Cuba porque ahí sí había especias que era el objetivo fundamental de este viaje las especias y se divide y a partir de ahí bueno pues Filipinas se conquista por parte de los españoles porque se piensa que está dentro la parte española que es un error lo que pasa es que luego los portugueses no protestan porque luego como se produce la unión ibérica de España y Portugal con 1580 con Felipe II ya no protestan y entonces a partir de ahí pues se divide el mundo con muchísimos decenios de anticipación sobre otras potencias que cuando se dan cuenta de estas posiciones tan absolutamente avanzadas tan absolutamente como he dicho antes de visión de Estado y de futuro de visión incluso empresarial que habían tenido los portugueses y todavía más porque sus métodos fueron más revolucionarios los castellanos cuando ven que efectivamente ahí es cuando entran en la carrera colonial Muchísimas gracias por la atención prestada Sí, sí, sí si alguien quiere hacer una pregunta que active el micrófono alguna pregunta no sé cómo salgo de aquí cómo salgo de la presentación ya son tantos sistemas que uno tiene que ya no es fácil vale ya estamos aquí muy bien quedan tres supervivientes del viaje sí Luis Salles ah, vale aplaudo eso está bien ¿Queréis alguna pregunta? Mariano José no el agua el agua si quieres Mariano sí, sí por favor Mariano hola por mi parte por mi parte decir que muy interesante todo muchas gracias me alegro mucho ¿puedo coger una botella? Sí, sí lo que coges para eso está bueno muchas gracias a todos venga gracias muchas gracias hola soy Mariano tenía además un pequeño ítem de discusión cuando he seguido siguiendo las sucesivas iteraciones de la aproximación al tratado de Tordesillas porque allí estuvieron mucho tiempo detrás de ello y además aportando mucha prueba científica y demás lo que realmente estaba en discusión era precisamente las molucas cómo trazar el meridiano para que cayera en favor en favor de unos o de otros efectivamente es decir el que cayera en lo que es la información que tengo yo que cayera por Brasil o no eso era lo de menos donde se estaban de verdad fajando era por las molucas donde estaban y llevó mucho tiempo y mucha discusión y una cosa que me sorprende después de seguir todo eso digamos que siempre los argumentos intentaron ser políticos científicos técnicos nunca se llevó a una postura de vamos a decir de enfrentamiento y hay cosas derivadas muy curiosas como por ejemplo auténticas manipulaciones de los mapas para forzar por donde pasar el meridiano en cuestión nada más era el tema que por la parte de Brasil no discutían nada no, no, no claro evidentemente yo creo que lo he dicho lo más importante era la molucas que era donde estaba el dinero donde estaban las especias pero eso se solucionó de una manera también muy brillante con Carlos V diciendo bueno pues nada se lo vendemos y ya está y se acabó el problema ¿alguna cuestión más? Muchísimas gracias estupendas por la charla estupenda ha sido estupenda bueno estupendo me alegro bueno muchas gracias estar con ustedes muy bien buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias dentro de unos pastelillos pero ya creo que ya vamos a ir